Oh Señor, que es el hombre para que le visites y tenga de él misericordia, le has hecho un poco menos que los ángeles, nos escogiste mucho antes de la fundación del mundo, para que seamos portadores de tu gloria, la propiedad de Dios, en el EP Studio, el protagonista. Yo quisiera saber por qué tu Señor te fijaste en mí, en el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz. Yo quisiera saber por qué el Señor te fijaste en mí, en el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz. Tu amor me hace que vibre, dispara mi calibre, en ti me siento libre, como águila que sube, volando entre las nubes, alejado de este mundo, donde por poco me hundo, solo falta un segundo, pero llegaste tú, quitando mi esclavitud, por siempre serás tú, mi video de YouTube. Tú eres la sonrisa que no ha podido borrarse, no hay nada que te reemplace y de mi lado te aparte. Dios del universo, te dedico cada verso, cuando contigo converso, de tu amor más me convenzo. Me encanta cómo trabaja, no lo hace por amor al arte, pero le pone amor y arte a todo lo que trabaja. Tu presencia en mi navaja, para cortar el problema. Sin ti no funciono, porque tú eres mi sistema, el sistema de mis temas expresado en un poema. Tú estás en mí, como un CD que el nero quema, quema. Yo quisiera saber por qué tu Señor te fijaste en mí, en el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz. Yo quisiera saber por qué el Señor te fijaste en mí, en el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz. A veces me pregunto por qué eres tan diferente, tan misericordioso, tan distinto a la gente. Estuviste en mi pasado, nunca has estado ausente, ¿qué sería de mi futuro? Si no fueras mi presente, tu amor es único y puro, y sin ajustarme un cinturón contigo me siento seguro. No te miento, porque una palabra mal pronunciada, estropa el más bello pensamiento. Para alcanzar el éxito hay que vencer al contrincanto, aunque me sienta como un enano en tierra de gigantes. Seguiré luchando para ganar esta batalla y mantener mi frente en alto, donde quiera que vaya. Me escogiste para sonreír en medio de la guerra, predicando tus palabras hasta que parta de esta tierra. Te prometo que obtendré la victoria, a ti sea la gloria, tú cambiaste el rumbo de mi historia. Oh 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 En el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz Yo quisiera saber por qué, Señor, te fijaste en mí En el mundo yo era lo más vil, me escogiste para ser feliz Ya no tengo la necesidad de buscar en el mundo la felicidad Pensé que nunca te podría servir así también Pero me dice a mí, porque el Señor a mí me escogió para vivir en bendición A tu problema tiene la solución, no vivas en aflicción Si Dios te ha escogido, di conmigo, levanta hoy las manos y confiesa Que toda tu familia y tu alrededor ya son propiedad de Dios Si Dios te ha escogido, di conmigo, levanta hoy las manos y confiesa Que toda tu familia y tu alrededor ya son propiedad de Dios Gracias por ver el video